La nueva orquesta soltera Quiero en esta noche tocar tundia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que suenen campanas, brindis, risas, cargajadas Abrazado con mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que tatuada llevo en la mapella Linda sonidera te vengo a cantar Una de las tundias de mujeres tan nervosas Te cantamos, recordamos, canta Puebla ya Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La tundia de su tierra Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La tundia soltera La nueva orquesta ¿Dónde están? Música Quiero en esta noche tocar cumbia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que suenen campanas, brindis, risas, cargajadas Abrazado con mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que tatuada llevo en la mapella Linda sonidera te vengo a cantar Una de las tundias de mujeres tan nervosas Te cantamos, recordamos, canta Puebla ya Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La tundia de su tierra Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La tundia soltera Eso sí que es cumbia Música 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 Estelar Music Quiero en esta noche tocar tibia con tambores Que la banda sonidera se ponga a bailar Que se me campanas, que me risas, cancajadas Abrazado y mi morra me amanezco ya Esta tierra hermosa que tatuada llevo en la mapella Linda sonidera te vengo a cantar Una de las tundias de mujeres tan nervosas Te cantamos, recordamos, canta Puebla ya Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La tundia de su tierra Baila, 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 baila Los ángeles de Puebla Baila, 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 baila La tundia sonidera La tundia sonidera Baila, 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 baila Música Baila, baila, baila Gracias.